Muy buenas noches, el presidente de la república dijo ayer en el lanzamiento del instituto colombiano del petróleo de la energía que las empresas hidroeléctricas ganan como si produjeran energía eléctrica cuando sus costos de producción son bajísimos con respecto al gas. Un negocio así es muy chévere. Pablo Escobar, palidecería de la rentabilidad de este negocio, dijo el presidente. Lo subidado de esta noche es el doctor Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, Andesco. Esta institución produjo hoy una declaración de rechazo a la comparación que el presidente hizo de las empresas hidroeléctricas con el narcotráfico. Además, en ese comunicado los productores de energía dicen que la comparación hecha por el presidente podría provocar modificaciones en los precios por el movimiento de los mercados y conduciría a un incremento significativo en los precios de los combustibles, ¿no es cierto? El doctor Sánchez está con nosotros. ¿Por qué el doctor Sánchez podría producir un efecto sobre los precios? Bueno, muchas gracias, Yanis, por invitarnos esta noche. Primero, queremos decirle que fue desafortunado el discurso del presidente el día de ayer. Primero, comparar un sector serio, transparente, que genera empleo y riqueza a este país y decir que somos comparables con un narcotraficante que tanto daño le hizo a este país y a tantas familias es verdaderamente desastroso. Creemos que es importante, si vamos a tener un diálogo, hablar transparentemente, abrir las compuertas para que este diálogo sea real y no simplemente un discurso donde simplemente lo que quiere es ganar tiempo, no sé para qué, porque realmente nosotros estamos ayudando al gobierno. Y nos preocupa, porque cuando el gobierno da en X, el presidente dice cualquier cosa, o en este caso específico, en un discurso como este, los mercados se mueven y estamos poniendo, encareciendo el sector porque los mercados van a subir sus costos, el spread va a ser superior y esto va a ser repercutido en la tarifa a los usuarios. Más aún con el problema que tenemos con Venezuela, porque Colombia estaba diciendo que iba a traer gas importado de Venezuela y con la circunstancia del robo de las elecciones el día domingo, muy seguramente esto también va a tener otras repercusiones en Colombia. No, pero por parte del doctor Camilo. Primero, la comparación que el presidente, infortunadamente, sin duda, hizo sobre ustedes y Pablo Escobar, la comparación es realmente, pues por lo menos diría yo, preocupante. Más que preocupante, me parece desafortunada y muy grave para el sector, porque acabamos de pasar el fenómeno del niño y el presidente se le olvida que gracias a esas hidroeléctricas, a esas térmicas, no tuvimos un apagón y esto fue en beneficio de todos los colombianos. Igualmente nos preocupa porque nosotros lo que venimos haciendo es generar empleo y desarrollo en todo el país y nos está tratando como si fuéramos personas de tercera categoría que realmente no merecemos ese trato. Por eso le estamos diciendo que queremos el diálogo, que queremos trabajar y hoy por eso le he contado a usted, estuvo el ministro Cristo en nuestra junta directiva para hablar del diálogo, pero le pedimos que las formas son muy importantes, el tonito es muy importante y es muy importante que le diga al presidente de la República que hay que tener coherencia y respeto por un sector que le ha servido tanto al país. ¿Cuándo fue la reunión con el ministro? Hoy tuvimos un almuerzo con él, estuvimos hablando de todo lo que se viene en el Congreso de la República, de la importancia que tiene para la reactivación económica, la energía y el gas en Colombia y que nosotros estamos como siempre dispuestos al diálogo y queremos actualizar, por ejemplo, la ley 142 que es una de las leyes que se va a transitar en este semestre en el Congreso de Colombia. Pero antes de hablar de la ley 142, ¿qué dijo el ministro con respecto a la desafortunada comparación del presidente? El ministro es el ministro de la política y él es muy político, desafortunadamente dijo que era desafortunado, pero que muy seguramente lo que él quiso decir fue otra cosa diferente, pues es muy importante que se clarifique y lo más interesante, que tengamos claro que la técnica y el respeto debe ser lo que prime en cualquier negociación y en cualquier diálogo que se vaya a hacer en este gobierno. Ah, pero el ministro, digamos, corrigió un poco la afirmación del presidente. Yo no me pongo a decir eso porque puede ser peligroso para el ministro, yo creo que él no corrigió, lo que hizo fue decirnos que él está dispuesto a seguir el diálogo, que él lo que quiere es que le bajemos la pugnacidad a los diálogos que se están teniendo, que hay muchas personas que están hablando más por ideología que por técnica y en eso estamos de acuerdo, nosotros queremos trabajar y con el ministro le hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para avanzar. Fíjese, hoy acaba de nombrar el presidente un nuevo miembro de la CREC, hasta hoy después de dos años tiene cuatro miembros para tener quórum, pero lo triste del paseo es que muy seguramente ya han demandado algunos de estos y vamos a caer nuevamente en no tener quórum en la entidad que tiene la parte técnica y a través de la cual debemos trabajar cualquier tema que tiene que ver con precios y no con la ley. Pero mire, doctor Sánchez, dice usted, acabo de hacerlo, que el ministro Cristón habló de que lo que el presidente realmente quiso fue bajar el volumen a la pugnacidad. ¿A cuál pugnacidad? Pues es que en este momento los diálogos son muy complicados porque cada vez que el presidente quiere decir una cosa en cambio de buscar puntos de encuentro lo que busca es dar situaciones que no tienen sentido. Habernos dicho que nosotros somos ni parecidos al señor que hizo tanto daño en este país verdaderamente no tiene presentación. Pero como nosotros estamos trabajando por Colombia, lo que le dijimos al ministro Cristo es que queremos hacer mesas de diálogo técnicas, que dejemos esa pugnacidad y que lo que más requerimos en este momento es que la técnica esté por encima de la política y que se cumpla la Constitución para que no vayamos a dar bandazos y saltos al vacío. Pero a ver, el ministro habla de pugnacidad. Usted acaba de hablar de pugnacidad. ¿A qué pugnacidad se refiere? No, es que aquí como las cosas están tensas, pues muchas veces hay malas interpretaciones de las cosas. En este caso específico, pues no cabe ninguna mala interpretación. Él nos comparó con los narcotraficantes y con Pablo Escobar, que es el peor de todos. Así que nosotros lo que le estamos diciendo, por favor, presidente, nosotros estamos en este momento haciendo todo lo necesario para lograr tener, que no vayamos a tener un apagón, que tengamos el mejor servicio en cada uno de los rincones del país. Y lo más interesante, que logremos a través de la técnica llegar a bajar las tarifas de la mejor forma. Pero no es con discursos de esos disonantes y con propuestas que son antitécnicas, como decir que a través de una ley podemos bajar las tarifas. Eso no se puede hacer. La ley 142 hace 30 años funciona porque no se hizo esa clase de temas. Y aquí lo que estamos pidiendo, repetimos, es que la CREC sea nombrada, porque es con la CREC que nosotros podemos bajar las tarifas, podemos mejorar los indicadores, los indexadores, y ahí es donde verdaderamente empieza un diálogo productivo. Un diálogo, cuando simplemente es una imposición, es eso, una imposición y se convierte en algo que no tiene futuro. Pero a ver, es que usted habla de varias cosas simultáneamente, doctor Sánchez. Usted dijo antes que las cosas están mal. ¿Por qué mal? Porque tenemos que mirar las cosas tal cual los tiempos y movimientos. Primero, tenemos mucha mayor demanda que oferta de energía. Y estamos preocupados porque un tema tan importante como la colectora, que es traer la energía eólica y solar de la Guajira, para que podamos tener esa cantidad de energía que se requiere, se demora dos años después de que quede firme la licencia ambiental. Hoy no la tenemos. En los medios de comunicación se ha hablado que está ya lista, pero tenía muchos errores. No ha estado lista hasta que quede lista. Son 100 semanas para que pueda entrar la energía de la Guajira eólica y solar. Segundo, si vamos a traer gas, por ejemplo, importado de Venezuela, con las circunstancias políticas actuales, es imposible. Pero adicionalmente queda claro que para traer la primera molécula de Venezuela, nos demoramos mínimo un año si empezáramos hoy, que no podemos hacerlo porque tienen unas circunstancias de bloqueos en Venezuela y Colombia no podría hacer esa negociación con ese país. Pero bueno, ¿ustedes formalmente qué hicieron o qué dijeron frente a la afirmación del presidente de la República sobre la comparación que hizo con Pablo Escobar? Le dijimos que tenemos que ser coherentes. ¿Cómo le dijimos? Le mandamos un comunicado, le dijimos al ministro Cristo, que es el vocero del gobierno y de la política, que tengamos claro que hay que ser coherentes y que hay que ser además técnicos y, lo más importante, respetuosos. Si queremos realmente hacer una conversación que tenga futuro, ese es el mecanismo. Si no, todo lo demás son cortinas de humo para pasar y adormecer al pueblo colombiano. Nosotros queremos ayudar, pero no es con discursos disonantes o con afirmaciones como estas cuando, le repito, gracias a nuestro sector se genera empleo y desarrollo. Nosotros somos formales y adicionalmente hemos generado riqueza en el territorio colombiano. Pero, a ver, ¿qué pudo haber sido lo que condujo al presidente a hacer una afirmación tan poco creíble? Pues, según lo que creemos, es que el presidente cree que se puede hacer políticamente bajar las tarifas a las malas. No, es que, perdón, es que son dos cosas distintas. No, es que en el discurso él adicionalmente empezó a decir que él durante los dos años no había podido bajar las tarifas, cosa que tampoco es cierta, porque ya hemos llegado a acuerdos donde se hizo la primera reajuste bajando las tarifas del 4,5% y donde también se ha hecho en los últimos meses, en el último mes, la disminución del 4% y el 4.4% de aire y de afinia en la costa. Pero lo que le estamos diciendo nosotros es que hagamos las cosas serias. ¿Cómo se puede hacer? Hoy, la opción tarifaria, el presidente se convirtió y comprometió a entregarla. Son 5 billones de pesos. No puede entregar la totalidad porque solamente los estratos 1, 2 y 3 van a tener 2.8 billones. Queda un remanente. Ese remanente lo puede utilizar para pagar las pérdidas en la costa y en el país. Y eso haría que rápidamente pudiéramos bajar entre un 15 y un 23% las tarifas. Y eso sería una solución que se tiene que tramitar a través de la CREC, pero que no vayamos a cometer el error ni meterlo en una reforma tributaria ni meterlo en la ley 142. No, pero yo le aclaro mi pregunta. Es que una cosa es que el presidente los compara con Pablo Escobar, como lo dijo, y otra cosa es la ley 142 que tasa sobre tarifas. Sí, pero es que él cree que nosotros dice que ganamos demasiado. También erróneamente, porque es que la ley dice cuánto se puede ganar a la inversión que hace el sector. Por consiguiente, por eso decía que si Pablo Escobar conociera las rentabilidades como si las rentabilidades las pusiéramos nosotros. Eso lo pone la parte técnica de la CREC. Y hoy él tiene mayoría absoluta en la CREC. Por consiguiente, lo que le estamos diciendo, tramitemos a través de la técnica lo que se tenga que hablar, de indexadores, de procesos para ayudar a los colombianos. Los empresarios colombianos no peleamos con los usuarios. Los empresarios colombianos tenemos la mejor relación con los mismos. Y lo que más queremos es que no crezcan los servicios por encima de la inflación. Pero si queremos un diálogo, el diálogo tiene que ser respetuoso. Nosotros no estamos hablando mal del gobierno porque se robó alguna plata, algún funcionario no estamos diciendo que todos son unos corruptos y que hay que acabar con el gobierno. Creo que ese es el respeto que tenemos que tener mutuo. Tenemos que poner los puntos sobre las ideas, trabajar técnicamente y ser respetuosos y respetar a un sector que le ha servido a Colombia y que le está ayudando para que la reactivación económica se dé en Colombia y el país. Ahora miren, doctor Sánchez, al margen de la infortunada comparación que el presidente hizo entre ustedes y Pablo Escobar, parecería que lo que el presidente quiso decir es que las ganancias de ustedes son excesivas. En el sentido de que regiones como la costa atlántica y que ciudades como Bogotá y ciudades intermedias, medianas y pequeñas no soportan más aumentos en los costos de la tarifa. Pero le da claro que le estamos diciendo que es a través de la CREC que él maneja y que tiene mayorías donde se puede buscar las alternativas para lograr las soluciones. Igualmente lo que le estamos diciendo es que hay los recursos, ya él se comprometió en entregarnos los recursos de la opción tarifaria que son 5 billones de pesos que solamente va a poder utilizar 2.8 para la costa, que el remanente lo utilice para pagar las pérdidas y con eso vamos a bajar las tarifas de manera seria, técnica, sin poner en riesgo un sector que ha sido impecable en los últimos 30 años. Pero perdón, ¿la CREC fue completada en la integración de sus miembros hasta hoy? No la completó, hasta hoy nombró 4 de los 6, eso para tener quórum. Pero ya tiene quórum. Pero tiene quórum, pero no ha hecho la tarea. Tenemos reexpresados más de 250 procesos y más que todo en gas. Colombia a final de este año no va a tener gas. Colombia cuando tenga que tener importado el gas, ya lo dijo el gerente, más bien el presidente de Ecopetrol va a subir las tarifas y lo que más queremos nosotros es que no suban las tarifas y los empresarios lo que más queremos es que no suban por encima la inflación porque el 80% de los colombianos ganan entre un salario y dos salarios mínimos y sería muy peligroso para que no tengan cómo pagar esos servicios. Pero miren, doctor Sánchez, al margen de la, repito, infortunada comparación que hizo el presidente de la República con Pablo Escobar al margen de eso, el presidente sí tiene toda la razón al quejarse de las tarifas de la energía eléctrica a quejarse evidentemente, mire, usted sabe la situación que está viviendo la Costa Atlántica usted conoce la situación que está viviendo el pueblo colombiano con respecto a las tarifas de energía pero tiene toda la razón con todo respecto, doctor Sánchez, el presidente de la República. No, porque él tiene en sus manos cómo solucionar el tema es más, ya se comprometió en dar los recursos y con esos recursos que se comprometió está la solución para bajar de manera expedita esas facturaciones primero, repito, como la opción tarifaria va a ayudar a los estratos 1, 2 y 3 de la costa son 2.8 billones de pesos el ministro de Hacienda en la reunión que tuvimos de reactivación con el Consejo Gremial nos mostró la cifra que requiere para el año siguiente en las pérdidas es un billón de pesos si pone lo que estamos haciendo en la opción tarifaria más lo que tiene que ver con estas pérdidas tendríamos la fórmula mágica rápida y técnica para bajar sin poner en riesgo la suficiencia financiera a las empresas y sin acabar un sector que ha funcionado 30 años y que ha impedido tener un apagón hoy Colombia no tuvo apagón porque el sector eléctrico y térmico de este país funcionó y hoy lo que le estamos diciendo, abramos los ojos presidente tiene las mayorías en la CREC, hágalo técnico trabaje como lo han hecho los demás gobiernos y ahí es donde se toman las decisiones y con los recursos que ya se comprometió tiene como bajar las tarifas en la costa entonces es posible dar la tarifa claro, y más cuando ya tiene el compromiso el presidente de darnos los recursos de la opción tarifaria que es también una ley de un artículo un artículo para poder entregar esos recursos a las comercializadoras 2.8 billones y adicionalmente dejar el remanente de los 5 billones de pesos para pagar las pérdidas y mientras tanto la CREC va a poder hacer todo lo necesario para buscar el mejor indexador para poder hacer soluciones de mediano y largo plazo en el tema del gas y lo más importante para no estigmatizar al sector que más le ha servido en la generación de empleo y crecimiento económico a este país ¿y qué vamos a hacer, doctor Sánchez? con el problema del gas viviendo Venezuela ¿cómo vamos a hacer para el problema del gas de Venezuela? bueno, primero nos hemos venido reuniendo con el presidente de Ecopetrol una persona que además nos oye y es técnico y conoce el mercado y lo que estamos diciendo es que hay que aprovechar las ventajas comparativas que tiene Colombia hay que reconocer que el presidente se equivocó cuando decidió que la transición energética en Colombia era sin gas y que no teníamos que seguir perforando para tener petróleo y gas tenemos que ser autosuficientes tenemos que tener esa autonomía que nos ha servido en los últimos 30 años y en eso estamos con el gobierno tiene que seguir haciendo todo lo que tiene offshore de gas que es muy importante que está al frente de Santa Marta ahí vamos a tener la alternativa la oportunidad de traer el gas de Venezuela va a ser muy lejana por todo lo que se ha vivido en las elecciones y que muy seguramente Estados Unidos le va a poner sanciones muy superiores a ese proceso tenemos que buscar esas alternativas igualmente hacer campañas para que el consumo sea efectivo le quiero recordar en la costa están consumiendo la fórmula es fácil P por Q y el precio no es que sea muy distante está alrededor del 15% del resto del país pero el Q se está doblando o triplicando por el calor es que en la costa hay unos calores muy fuertes y la gente tiene que prender el abanico y el aire acondicionado y ahí es donde se está disparando la tarifa tenemos que hacer esa consolidación y construir hacia el futuro viviendas en color blanco sin techos de zinc y muchas otras alternativas que se tienen que hacer hacia el futuro lo que nosotros estamos es trabajando para que no tengamos el faltante ya lo dijo Ecopetrol el año entrante vamos a tener 12% de faltante y eso sería gravísimo porque 12% significa incrementos en el valor del gas e incrementos en las tarifas si volvemos a generar como lo hicimos para salvar a Colombia con las térmicas porque hablando de la solución eólica y hablando de la solución solar eso está prácticamente descartado esas son energías que son muy importantes para nosotros pero tienen una demora de 100 semanas para que entren a funcionar tenemos las empresas están los recursos necesitamos la licencia ambiental en firme que quede ya para que pueda empezar la empresa de energía de Bogotá a traerlo tenemos la inversión tenemos que ser serios en este proceso porque se están llevando los recursos del país a otras partes porque no hay seguridad jurídica por eso nosotros estamos muy comprometidos en que queremos el diálogo que hacemos los canales que hemos estado con la doctora Laura Sarabia que estamos con el ministro de Minas y Energía con la ministra de Vivienda y con el ministro del Interior para trabajar en equipo pero con respeto con técnica y con lo más importante lo que es señorío aquí nosotros no podemos ir respetar los sectores y tenemos que agradecer cada vez que hacemos las cosas bien cuando nos equivocamos nos equivocamos nosotros no queremos que suban las tarifas y haremos todo lo necesario para poder tener el mejor precio disponible a todos los hogares colombianos para que para que no siga aumentando el precio de la energía en Colombia como está aumentando que hay que hacer aumentar la oferta y como lo estamos diciendo entremos todos los proyectos que existen represados y demorados ya la han ayudado para esta licencia ambiental pero tiene que quedar en firme porque si no no puede empezar la empresa de energía de Bogotá con el doctor Ortega que está haciendo y que lo tiene claro son 100 semanas pero eso que significa que se entregará al final del gobierno el presidente Petro y que es lo peligroso que vamos a tener el descalce en gas el año entrante y muy seguramente en el 25 como está creciendo la demanda muy seguramente va a ser muy peligroso porque se incrementarán los precios si no tenemos oferta es decir el negocio de ustedes no es bueno no es que el negocio nuestro no es que ahora le cargo a la gente lo peor que podemos y que la gente entienda primero nosotros los empresarios no ponemos el valor de la tarifa eso lo hace la CREC por eso es tan importante que el presidente nombre a los 6 funcionarios de la CREC para que esas personas técnicas con periodo fijo y que tengan la tranquilidad de tomar las decisiones que corresponden ya no bajo la orden de nadie solamente el beneficio social y económico del país y que el gobierno nacional también recapacite necesitamos buscar gas y petróleo tenemos que tener las mayores reservas si queremos ser autosuficientes y no depender de nadie y tener el gas barato y la energía barata generada por nosotros mismos aquí estamos nosotros para ayudar el problema es que el presidente de la república desde su posición dijo que ni gas ni carbón ni petróleo pues si fuéramos así de serios pues no exportaríamos carbón si de verdad no queremos contaminar el mundo el carbón se tendría que quedar enterrado en Colombia y se está yendo del país seguimos teniendo algo que no entendemos ventajas comparativas yo vengo de Rotterdam del Congreso Mundial de Energía y la transición energética se hace con gas si hacemos la transición en Colombia sin gas es mucho más costosa y que va a pasar son tarifas más altas para los más pobres de este país hay la gente que se equivoca yo le quiero decir al presidente los únicos que no se devuelven son los ríos y nosotros de la misma manera tenemos que ayudar en todo lo necesario tenemos los técnicos y queremos ayudar ayudémonos oigámonos y lo más importante lleguemos desde la diferencia acuerdos si queremos verdaderamente este país si lo que queremos es hacer discursos pues son fáciles volvamos a hablar del tren del pacífico al Atlántico Eléctrico para que algunos incautos caigan en esas tentaciones y crean que esas son las salidas nosotros tenemos que hablar con la técnica con la responsabilidad y el compromiso de los empresarios que en estos últimos 30 años no nos hemos ido nos estamos quedando y queremos que Colombia salga adelante pero miren doctor Sánchez los la exploración que se ha hecho de gas en el Caribe en el Atlántico ha sido muy positiva porque no se explota el gas del Caribe exactamente ahí le estamos diciendo en Santa Marta al frente de Santa Marta por eso le estamos diciendo a Ecopetrol y al presidente tenemos una ventaja gigantesca las reservas que se esperan obtener de ese gas offshore es impresionante con eso nos volvemos nuevamente autosuficientes podemos hasta exportar y lo más interesante ayudar le voy a contar otra cosa que nos tiene preocupados hoy en Bogotá en el centro del país no podemos entregarle energía a muchos sectores porque no tenemos la capacidad de transmisión para poderlo traer al centro del país por eso tenemos que ser lógicos ayudémonos y trabajemos técnicamente la política le está haciendo mucho daño a un sector que necesita técnicos por encima de cualquier cosa pero a ver hombre una cosa es offshore más allá del puerto y otra cosa es la perforación que es lo que le está funcionando lo que no le han dado algunas licencias que son muy importantes para esos procesos y que además lo hagamos de manera como es ventaja comparativa Colombia encontró yacimientos hay la oportunidad donde Ecopetrol es uno de los socios mayoritarios de esos procesos aprovechemos y hagámoslo bien aquí no voy a hablar de fracking pero si tuviéramos que hacerlo sería una alternativa muy importante para poder hablar de tener gas barato de lo que tenemos y disponible rápidamente para los colombianos pero lo que si le digo es que repito aquí nosotros los únicos que no se devuelven son los ríos y yo le repito el presidente de la república hace dos años dijo que no quería unas cosas a otras las ha cambiado hoy le repito lo que necesitamos nosotros es tener coherencia tenemos las oportunidades las ventajas comparativas no las desaprovechemos Colombia no contamina tenemos nuestras empresas haciendo todo un seguimiento para hacer campos no neutrales porque vamos a castigarnos como si fuéramos los grandes contaminadores tenemos la ventaja de conseguir reservas tenemos la ventaja de conseguir petróleo y gas y necesitamos ese petróleo y gas para tener servicios públicos de energía y gas baratos para los más pobres de este país ustedes le pidieron una audiencia al presidente vamos y lo hemos pedido hemos estado con la doctora Laura Sarabia hicimos un evento de reactivación económica le hablamos que no nos equivocáramos en este momento le va a dar otra cifra Anif nos contó lo siguiente sabe usted cuántos países en el mundo después de la pandemia hicieron una reforma tributaria la mayoría cuántos han hecho dos reformas tributarias después de la pandemia dos y uno de esos es Colombia y cuál va a ser el más loco de todos los países de hacer otra reforma tributaria supuestamente para activar la economía Colombia que está presentando otra nueva reforma por consiguiente lo que estamos diciendo queremos ayudar hemos puesto el respaldo hemos puesto los impuestos pagamos los impuestos queremos ayudar oigámonos y sentemos en la mesa para poder avanzar doctor Camilo Sánchez presidente Andesco muchas gracias por haber aceptado esta invitación ha sido usted muy aún muchas gracias por esta invitación y a ustedes televidentes gracias por la sintonía y nuestra invitación para que ustedes continúen aquí en CEMI gracias